Mientras tanto, en constante monitoreo permanecen las plantas de tratamiento de agua potable de Encali ante el inusitado aumento del caudal del río Cauca. Por ahora, hay normalidad en el abastecimiento de agua en Cali. Las plantas de tratamiento de agua potable de Encali están monitoreadas constantemente, pues el nivel de río sufrió un inusitado aumento en su nivel. Hacia la medianoche, el nivel marcaba 8.46 metros, mientras que hacia el mediodía de hoy, el nivel alcanzó los 9.35 metros. Estos puntos de referencia son importantes para tomar decisiones en las últimas horas frente al suministro de agua para la capital del Valle. Estamos aproximadamente en la cota 11 y estamos con un confinamiento, digamos que nos permite protegernos hasta la cota arriba de los 12 metros, o sea que no hay riesgo alguno para nuestra captación, además de ser una captación bastante robusta y que es por bombeo, de modo que lo más preocupante es el tema hacia nuestro vecino municipio de Candelaria. Mientras tanto, la turbidad está marcando 800 unidades y las plantas de potabilización soportan un margen de hasta 3.000 unidades. Aunque es alta, nos permite seguir el proceso de potabilización del agua y en el evento de que llegase a alcanzar ese límite máximo, la planta Puerto Mayarino cuenta con unos reservorios de respaldo de aproximadamente 180.000 metros cúbicos que nos dan una solvencia de 8 a 10 horas. Este monitoreo se cumple las 24 horas, mientras que el IDEAM pronostica fuertes lluvias para las próximas horas.